Con 8 metros de largo y 2 de ancho, el anda donde será transportado el divino salvador del mundo está casi lista. Y con la imagen incluida, el anda pesa 2 toneladas, lo que equivale al peso de un vehículo todoterreno, el cual será cargado hombro a hombro por más de 80 feligreses. Pero estos pasos se cuentan desde meses atrás, donde más de 10 feligreses colaboran con los preparativos. Hay personas que desde tempranas horas van por la flor, hay personas también que desde temprano están acá limpiando la flor, todo lo que va a ocupar el divino salvador desde temprano. Los detalles se hacen con tal nitidez digna de un rey. La imagen del divino salvador, la imagen es preparada con días de anticipación para exponerla en su altar de novena. Tenemos la bendición que sus trajes son confeccionados en el antiguo Guatemala por el artesano antigüeño Alejandro Juárez Toledo. Él es quien confecciona todos los trajes bordados que vemos nosotros en la procesión de la tarde. ¿Cada año es un traje diferente? Cada año es un traje diferente, es un diseño completamente diferente, un color que no ha usado. Tratamos de esa manera también, la cofradía trata en ese caso también de que no repita. Y quien se encarga de vestir al patrono es don Jorge. Para él es uno de los momentos más sagrados de su vida. Es bien difícil de explicar, pero a la vez es un compromiso bastante serio el que tengo en mis manos, el que se me ha encomendado, porque es el patrón de la república. Logrando una conexión diferente al resto de religiosos. A la hora de estar ataviando la imagen es prácticamente desconectarse, es olvidar todo lo que está alrededor, ignorar todo lo que está sucediendo y dedicarme totalmente a eso, al atavío de la imagen, para que realmente no quede ningún pliegue fuera de lugar. La popular bajada es conocida así por la siguiente razón. La parroquia del Calvario de San Salvador se encontraba en una tipografía muy alta de la ciudad, entonces pues lógicamente el carro bajaba y de ahí el nombre o el apelativo de la bajada. Porque el verdadero significado de las fiestas agostinas es la reflexión individual y un momento ideal para hacerlo es la transfiguración del divino salvador del mundo. Uno de los eventos más esperados por los feligreses, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 5 de agosto. Para Noticias 4 Visión, camarógrafo Juan Arreaga, María José Ulloa.